Continúan los conflictos en la planta maquiladora Delfi II, donde ayer miércoles un grupo de trabajadores dio a conocer que interpondrá una denuncia por despido injustificado y otra más por agresiones. Lo anterior trascendió alrededor de las 6 horas del miércoles, luego de que al pretender ingresar a su centro de trabajo, el personal de la gerencia de la planta Delfi II recurriera al uso de la fuerza física para impedir el acceso a un promedio de 100 obreros.